Buenas a todos y a todas, vamos con este resumen de la final de las Golden Trail World Series en el Hierro. Desde salida 5 kilómetros con 1.100 de desnivel para bajar hasta el kilómetro 14 otra vez al mar y empezar la segunda subida, kilómetro 20 con 2.000 positivos a las piernas, otra bajada y la última de las tres subidas de la carrera para completar los 37 kilómetros con casi 3.000 metros de desnivel positivo. A las 9.30 hora europea se daba la salida en categoría femenina y como veis algunas más relajadas, algunas más tensas y ya empezaban a dar zancadas por el hierro. Los dos primeros kilómetros eran por asfalto y aunque aquí parezca relativamente llano ya veréis que en nada se ponía a subir y ya no las primeras diferencias pero sí que se marcaba pues quienes iban a ser las que llevasen la batuta de la carrera. Y aquí tenemos desde salida la neerlandesa Nienke, Brinkman y la suiza Maud Matisse poniendo un ritmo súper 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 alto y ya pues destacándose un poco respecto a sus inmediatas rivales y ya desde el kilómetro 0, desde el kilómetro 1 pues parecía que la carrera se la disputarían ellas dos. A la izquierda la ganadora hace apenas dos semanas de la última cita del circuito de las Golden Trail World Series que aquí la vemos con un trote súper súper ágil, ganadora destacada de la Sky Rune y por detrás le seguía Maud Matisse que creo que no hace falta presentarla porque ha sido o es la gran dominadora de todas las carreras por montaña de media distancia estos últimos años. Y aquí vemos a Maud en persecución que se hace raro verla no yendo primera pero la verdad es que estaban corriendo a un ritmo altísimo altísimo desde el minuto cero. Y aquí vemos a los chicos que estaban calentando ya que la salida masculina era 30 minutos después de la femenina para poder dar visibilidad a ambas carreras así que ahí los teníamos. Y aquí la tercera de las chicas en este momento en la primera subida a la francesa del Team Matrix, Anaïs Sabrié. Y aquí vemos formas y formas de activarse, dándose palmadas en la cara, hostias, pues la verdad que parece que se lo están pasando bien en el hierro. Jean Marguerite, un súper buen amigo que ya veréis la carrera que tal le ha ido. Y aquí otra muy amiga mía, Sarah Lons, con quien entrené y conocí en Lleida ya que estaba estudiando INEF conmigo. Ahora se ha ido de Sicue a las islas, pero la verdad es que desde que ha entrado en el mundo del trail lo está reventando. Y aquí la vemos en este momento cuarta en una final de las Golden Trail World Series, o sea, una salvajada. Una chica que venía del atletismo, subcampeona de España de 3.000 obstáculos, no sé si en junior o sub-23. Una superclase corriendo en llano y ahora también en montaña. Y así se daba la salida en categoría masculina, media hora más tarde que la femenina. Y como veis, hay más gente aparte de los corredores élite, ya que la organización de la carrera fuera de los atletas élite del top 10, top 15 de las Golden Trail World Series, también abrió las inscripciones para corredores amateurs. Y aquí vemos desde inicios súper, súper fuertes, súper rápidos, Stian Angermuth, el noruego, Francesco Puppi, el italiano, que tiene menos de 30 minutos el 10K en asfalto. Y otros corredores del nivel, o mejor dicho, del nivelazo, como el suizo Remy Bonet. Maud Matins, que seguía con su intentona de coger a Nienke. Y aquí creo que quien tenía más problemas en este momento era el cámara, que en bici, por este terreno tan técnico, la verdad que costaba avanzar. Y aquí el grupo que se formaba en cabeza de carrera en categoría masculina, con Francesco Puppi adelante, Stian Angermuth al medio y Remy Bonet cerrando el grupo. Cambio de posiciones en categoría femenina, y es que Maud era quien cazaba a la primera clasificada y se ponía a bajar. Bueno, ambas se ponían a bajar a un ritmo que, voy a dejar unos segundos de vídeo para que lo veáis, es alucinante. Hacemos un pequeño repaso otra vez al recorrido. Como veis, la primera subida que ya la han hecho, 1.100 positivos, y ahora se encuentran en esta bajada, en el final, hasta el avituamiento del kilómetro 14. Aquí tendrán que hacer otra subida para llegar a los 20 kilómetros con 2.000 positivos, volver a bajar al mar, volver a hacer otra subida para ya terminar con todo el desnivel positivo, y hagas hasta meta. Aquí vemos a Maud ya a nivel de mar, a cota cero, pues llaneando un poco antes de llegar al avituamiento y empezar la segunda subida. ¿Y qué estaba pasando en la carrera de los chicos? Pues aquí tenemos el trío de cabeza en la misma bajada que hemos visto a las chicas hace un momento, pues los mismos, Estian, Francesco y Remy que bajaban. Más relajados y más lentos quizá que Maud en Yenke. Mientras que Maud ya empezaba la segunda subida, como vemos, dura, quizá no se aprecia. Lo que sí se ve es que es una pasada al terreno. Y es que la Isla del Hierro es súper bonita. Vemos también corriendo muy, muy rápido por el asfalto antes de empezar esta segunda subida a la tercera clasificada femenina, Anaïs Sabrié, y quien empezaba ya a subir era la neerlandesa Nienke Brinkmann, que iba pisándole los talones a Maud. Estaba claro que en esta carrera íbamos a ver espectáculo del bueno, pero yo personalmente me he quedado fascinado cuando he visto este momento. Estian Angenmood, el noruego, dejando a su grupito con Francesco y Remy, y es que mirad cómo baja. O sea, se le ve smooth, se le ve ágil, se le ve en estado de flow súper bien, no sé. Es una pasada, miradlo. Por no hablar de lo rápido que corre en asfalto. Sí, sí, ese puntito blanco es Estian. Y después de este hachazo en bajada aún le quedan fuerzas para mirar a la cámara y hacer este gesto con la camiseta. Creo que estaban pasando mucho calor y es que debía haber una humedad súper grande. Os pongo estas imágenes del francés Thibaut Baronian. No habíamos hablado de él aún, ¿no? Pues va a dar que hablar. Y Estian, que seguía con su ritmo, ritmazo, como le queráis llamar en su vida, pim, pam, pim, pam, siempre trotando. Y es que es un corredor muy fuerte. Aquí vemos primer chico, primera chica, Estian justo empezando la segunda de las subidas de esta carrera, que recuerdo son tres. Y Maud que ya salía del avituamiento del kilómetro 18.7, pit stop rápido y a darle a zapatilla. Tenían que, bueno, no sé si se podría considerar un pit stop ya que ni paró, salió pitando, pitando, pitando en persecución de Maud. Y aquí la veía muy, muy ágil. No se ha puesto las imágenes de Maud en este segmento, pero se puso a andar en un momento. Y en cambio la neerlandesa, que corría muy, muy rápido. Y yo en este momento pensé, hostia, que quizá tiene más fuerzas. Anaís, que le quedaba energía aún para sonreír, también llegaba al avituamiento en tercera posición ya desde salida. No se movían las posiciones desde el ataque de Maud a Nienke. Y en este momento digo, hostia, que no para, que no para, que no se avituaya. Pero sí, sí, al final de toda la zona tenía a su compañero que ya le dio dos softflash nuevos. Y ya salió también pitando para luchar por las posiciones más delanteras aún, si cabe, o mantener esta tercera posición. Remy Bonet, aquí nos iban poniendo algunas imágenes de la zona. No pasaba en primera posición, juraría que cuarto, quinto o sexto. Igual que Jean Marguerite, que en ese momento iba a sexto. Y es que estaba remontando, la primera subida había sido décimo, undécimo. Y allí le teníamos ya, en posiciones mucho más delanteras. Bacht llegando al avituamiento, que llegaba exhausto, agua en toda la cabeza. Y es que, como os he comentado antes, pasaba mucho calor. Aquí Sylvian Cashach, un corredor súper joven, con una clase tremenda también, que se tiraba agua. Y Maut, que volvía a estar, si estaba arriba, pues ahora volvía a estar a cota cero en el mar, para enlazar con la tercera y última subida que aquí empezaba. No se podía relajar, ya que por detrás las neerlandesas, que sí que le había sacado un gap, pero estaba allí aún y la carrera estaba por decidir. Este paisaje que parece de película. Y aquí teníamos a Astian, que seguía con su ritmo bachata, con su ritmazo, y ya mostrándose como el candidato máximo máximo a la victoria. Mirando atrás en este tramo más corredor, igual que Maut, a punto de iniciar la tercera y última subida de esta carrera. Y aquí teníamos a Anaís Sabrie, que mantenía su tercera posición y creo que la quería para ella y solo para ella. Y Thibaut Baronia no se ha avisado antes que habría espectáculo y es que en este punto de la carrera, antes de la última subida, era el segundo clasificado. Al fondo, en este momento no se ve, pero está Francesco Pupi y... ¿qué pasa aquí? Thibaut y Astian juntos. Es un momento en que en el live me he vuelto loco y he dicho, no sé qué ha pasado. Y se ve que Astian se ha perdido en un momento y por este motivo ha perdido toda la ventaja que tenía y la ha pillado Thibaut. Francesco Pupi, el italiano, iba a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada y mirad este vídeo. Estian volviendo a coger un poco de ventaja, Thibaut y Francesco, los tres que se estaban jugando la victoria en ese momento. Y Maut justo, justo antes de empezar la última subida, que casi salía allí y ya empezaba a subir. Más de 2.000 positivos en las piernas. Ni en que seguía sus pasos y también empezaba la subida. Y ya tenemos imágenes de meta. Ganadora de la final de las Golden Trail World Series en categoría femenina, la suiza Maud Matisse. Llegaba feliz como para no estarlo y muy, muy fatigada. En segunda posición, la neerlandesa Nienke Brinkmann. Un mano a mano, toda la carrera, un pulso constante y se abrazaban ya. Y en tercera posición, quien si no, la francesa Anaïs Sabrié, toda la carrera tercera, toda la carrera en solitario. Pero allí llegaba logrando la tercera posición y cerrando la temporada con un broche de oro. Sin duda, este ha sido el momento más triste de la jornada. Estián Angermund toda la carrera liderando después del problema que tuvo con la pérdida. Y ahora se ve que sufrió una caída en la última bajada. Y el líder de la carrera en ese momento pasaba a ser el italiano Francesco Pupi. Que me alegro un montón, un montonazo por él. Porque estaba haciendo y está haciendo un carrerón. Pero no podía quitarme de la cabeza esta imagen de Estián sufriendo para llegar a meta después de todo lo que lo había luchado. Eso sí, llegada del primer corredor en categoría masculina a la zona de meta, a cero metros, el italiano Francesco Pupi. Brutal, brutal, brutal. Hace unas semanas lo estuve comentando con un amigo que Francesco siempre corre un montón y hace muy buenos resultados. Pero no tenía un resultado máximo en el mundo del trail, las Golden y tal. Y este sin duda pues lo es. Estián aquí le vemos sufrir mucho. Y la verdad que en un corredor tan empático, tan carismático como él y tan majo, me duele bastante verlo así. Thibaut Baronian que cerraba una carrera espectacular, súper, súper buena. Y llegaba a meta en segunda posición. La verdad, súper bien luchado, súper merecido. Un carrerón de Thibaut. Y cerraba el podio, para mí, una total sorpresa. El que fue decimonoveno en la Sky Rune hace un par de semanas. Que de hecho llegaba a meta y quería ir a cruzar el siguiente arco. Pero no, no, que había sido tercero de la final de las Golden Trail World Series. Que es un resultado que es impresionante. Y aquí llegaba también el cuarto, Frédéric Tranchard. Brutal, brutal, brutal. Y aquí lo vemos al tercer clasificado, Anters Charevic. Y la llegada de Jean Marguerite en quinta posición. Vaya final de temporada. Primero en Sky Rune, tercero en Ipirineau. Quinto en la final de las Golden Trail World Series. Espectacular. Y terminamos con la imagen de la llegada a meta de Stian. Os dejo por aquí las clasificaciones. Tanto de categoría femenina, por si queréis parar un segundo el vídeo. Y echarle un ojo como de categoría masculina. Lo mismo, si queréis parar. Y nada, agradeceros a los y las que habéis llegado hasta aquí. Y nos vemos en otros vídeos del canal. Chao.